Cuando estás bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala inversión Yo nunca quise búlame de ti Conmigo ves, nunca se sabe Y me digo que no, yo toque sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísmo Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me entiendes cuando tú te mueves Esos movimientos así siempre me detienes Sabes manipularme con tu carrera No sé por qué me tienes en lista de espera Pero dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bolate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vaya a interesar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que siempre estás así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe O ya digo que no hay otro que sí Yo soy un brazo quizá Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre con el aire Yo soy de ti, vive en nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, 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 eh Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre con el aire Yo soy de ti, vive en nadie Nadie, eh, eh, eh Nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Right to right, baby Shakira Maluma Maluma Pretty boy You're my baby lumba Yeah Colomia You Mon